Hola que tal gente como están? Yo soy Franklin y bienvenidos a un nuevo video Bueno pues ahorita me voy a bañar, voy a alistarme para irme a cortar el pelo Así que ahora vuelvo Así es como grabo, no tengo micrófono Todavía no he conseguido porque apenas vengo empezando Pero luego espero brindarles un mejor contenido, que se escuche mejor y así Algunos centímetros más tarde Bueno pues ya estoy listo Ya me cambié, así fue como Miren, miren lo que vamos a comer hoy Es No me digan que no saben que es Acá se me enfoca, es arroz con leche A mí me gusta mucho Pues si La verdad que me viene caminando porque una pues no tengo carro Y otra pues está bastante cerca El lugar donde Está bastante cerca todo Ahí hay Hay de todo aquí la verdad Entonces Pues también no está de más caminar Es saludable Pues aquí andamos en la calle ya Este Se ve bien oscuro Dos mil años más tarde Bueno pues ya está Bueno la verdad es que no me hice tanto pero Pero ya Ya me lo corté Bueno pues y ahora bañarnos otra vez porque estos pelos Están llenos de pelos y pican demasiado y la verdad es que Ya nos habíamos bañado pero bañarnos otra vez La verdad es que está haciendo un poquito de frío pero no mucho porque aquí no sé por qué pero Este año no hizo tanto frío A pesar de que estoy en Estados Unidos pero no hizo tanto frío este año y eso es bueno Miren Ellos son Ellos son mis hermanos Y ese soy yo hace 3 años Bueno pues al principio del video les había dicho que Que iba a salir con mis amigos tal vez y así Pero viéndolo bien a pesar de que es fin de año No creo salir Y si salgo No sé si grabar Tenía pensado decirles que Para no hacer el video tan largo y así Este Tenía pensado decirles que comenten en este video Comenten Que le gustaría que fuera el próximo video Y si te gusta Comenta y dale like Y si no también comenta Y ponganme en los comentarios Sugerencias de que quieres que se traten los videos y así Y créeme que yo tomaré mucho en cuenta tus comentarios Vale Otra cosa que les quería decir Créanme que no me estoy quejando ni nada Pero para mí es bastante difícil estar yo solo enfrente de una cámara Y no me estoy quejando Simplemente que Es raro para mí Vale Pero yo quise hacer esto Porque tengo mucho tiempo Con ganas de hacer esto Y vale Este Por aquí Por algún lugar de la pantalla Les estaré dejando mis redes sociales Para que me sigan Y Y nada Creo que eso sería todo por el día de hoy Que tengan un Un feliz Fin de año Y ojalá que Dios Los bendiga El próximo año Y que ojalá Pueda ser mejor Que el año que pasó O sea Que tengan un Feliz 2019 Y Cuídense Y Los quiero Bye No te olvides de suscribirte Y Si ya lo hiciste Pues muchas gracias Y nos vemos en el próximo video